Doctor Pérez, hace como dos meses usted habló sobre una figura de nuestra historia que no es muy conocida, que es el presidente José María Melo. ¿Por qué lo mencionó? Mira, la primera vez que yo escuché ese nombre, era muy jovencito y estaba metido, ni más ni menos que en el M-19, clandestino, momentos difíciles, queriendo cambiar el mundo, queriendo hacer una revolución y hacer de Colombia una democracia. Y la persona estaba conmigo en un municipio que se llama Zipaquirá y que dirigía el esfuerzo, profesor de educación física que acaba de venir, Víctor Chinchilla, él que tenía una cultura política profunda, insinuó que el nombre que tenía que tener la organización zipaquireña muy compuesta de obreros. Del M-19 en Zipaquirá, debería ser José María Melo. Y ahí, ¿por qué? ¿Quién es? ¿Cuál fue María Melo? ¿Quién es? Él estaba vinculado a ese señor, José María Melo, estaba vinculado a Zipaquirá. Había hecho parte de la historia zipaquireña, que es una historia interesantísima. Súper, desde la colombina. Es precolombina, entonces, la sal era la moneda de los españoles, que salía de ahí. Era un poblado indígena y ya fue rebelde contra los españoles. Él nos explicó, era el único presidente indígena, nos dijo. Después descubrí que tuvo un presidente negro, que era el presidente Nieto. A ambos les pasó lo mismo, no los reconoce. Pero el general Melo era un indígena de sur de Tolima, de Chaparrado, Coyaymuno, le llamo yo, que ascendió a general. Y esto es interesantísimo, porque después investigué todo, parte de esa historia. Sin que sea un experto en él, ni nada. Pero él asciende a general. Un indígena puede volverse general. Es porque está en el ejército libertador. Hoy sería un imposible. Él se mete de niño al ejército, Bolívar. Se vuelve teniente del ejército de Bolívar. Pelea con Bolívar en muchas batallas famosas, Bomboná, Pichincha, Consucre. Y es victorioso. Jovencito dio ser el indígena teniente. Y muere Bolívar en 1830. Y entonces viene toda la destrucción de la obra de Bolívar, la Gran Colombia. Y él decide luchar por mantener la Gran Colombia. Exacto. Y entonces lo que hace es ir a Venezuela a pelear contra Páez, que está desmembrando la Gran Colombia por el lado venezolano, tratando de mantener viva la idea de Bolívar. Y obviamente fracasa. Retorna a Colombia. Él se transformó en general. Para 1850-1851, él es el general del ejército libertador. Él era el general en jefe de todas las tropas en ese momento. Sí. Y ocurre una promoción muy interesante en Bogotá, en la fe de Bogotá, que es la insurrección de los artesanos. Que está al interior de la división del gran partido político de la época, que es el partido liberal. ¿Por qué ocurrió? Por la traición de López Yobando. José Hilario López. Digamos, había una tensión dentro del liberalismo muy interesante porque tiene que ver mucho con la época actual. Sí. Los liberales se habían dividido entre Golgotas y Draconianos. Exacto. Los Golgotas, si mi memoria no me falla, estaban pidiendo la libertad de comercio. Como comerciantes les interesaba que el país importara más, que hubiera libertad de comercio internacional, que pudieran importar los paños, básicamente, de Inglaterra. En Colombia, Inglaterra se estaba convirtiendo en el gran poderío capitalista mundial a partir de los textiles. Ahí es donde yo quiero llegar. O sea, ¿qué similitud tiene todo eso con lo que nosotros vivimos hoy en Colombia? Los Golgotas serían como César Gaviria y la apertura económica. Liberalismo ha tenido esa misma corriente desde hace... Sí, al interior. Eso surge a Adam Smith y tiene su teoría, digamos, pero es parte del fracaso nacional. Sí. Lo que los artesanos que vendrían a ser, deberían ser, como la plaza obrera de hoy, incluso la pequeña y mediana empresa de hoy, esos artesanos sabían que la importación de los paños nos ha durado. Exactamente. Entonces trataban, propendían por una política que auspiciara el crecimiento de la economía nacional, protegiendo las exportaciones. Ellos se llamaron los draconianos. Los draconianos. Y se organizaron en Bogotá con las sociedades democráticas. Era una aparición del pueblo, ¿cierto? Que el pueblo era entonces productor, trabajador, queriendo que el poder les ayudara, que el poder estuviera a sus servicios, desde que hubiera una democracia. Sí. Esto es realmente interesante y mirar la similitud de lo que era la... Por eso es que hay que conocer la historia. Sí. Porque poder saber, porque la historia no es conocer el cuento de antes, sino saber realmente lo que está pasando y encontrar explicaciones a la luz de lo que pasó antes. Ahí vamos a la pregunta de la cátedra de historia. Ajá. En caso de que usted sea elegido presidente, instauraría la cátedra de historia. Sí. Y obviamente es que un pueblo que no conozca su propio devenir, porque es que esa es la historia de Bogotá, pues se equivoca en las decisiones que toma en el presente, ignora lo que ha pasado. Por ejemplo, esa lucha entre draconianos y gólgotas, que es la lucha de hoy. Exactamente. Es una economía que quiere crecer, entonces tiene que protegerse y el Estado tiene que servir para inducir el crecimiento de la producción que es la base de la riqueza. Era la misma discusión en ese entonces. El general Melo es convocado por los artesanos que se han... que han hecho una revolución, se han tomado el poder en Bogotá, que quieren que sea el poder del país. Y entonces los artesanos mismos llaman al general Melo, al general indígena, a que dirija el gobierno. A eso le llamaron golpe de Estado, pero es una revolución. Eso es una revolución, indudablemente. Y el general Melo acepta y el ejército libertador, el mismísimo de Bolívar, el antiguo teniente del ejército de Bolívar, dirige la revolución de los artesanos. Se juntan los artesanos y el ejército libertador, es decir, el pueblo y el ejército que dio la independencia, que era pueblo armado. Apenas estalla esa revolución y se toman las primeras medidas de protección de la industria nacional. Hay una rebelión liderada por los esclavistas del Cauca y Antioquia, que se juntan, son conservadores, pero se juntan con los liberales Golgotas y rodean militarmente la ciudad de Bogotá y se la toman. Exacto. Y acaban con la revolución. Exactamente. Así fue tal cual. Y el siguiente gobierno pide un decreto en donde se acaba el ejército. Ahí se acabó el ejército libertador. Exacto. Y teniendo en cuenta lo que es la definición de Estado, ahí acabaron con el Estado colombiano. Sí. Ahí está la explicación de la gran cantidad de guerras civiles. Sí, a partir de ahí hay ejércitos, pero de los esclavistas, de los terratenientes, de ejércitos liberales, hay ejércitos conservadores, pero el ejército libertador ya se evaporó. Se evaporó. Y el general Melo, que es el último oficial del ejército libertador, se tiene que ir del país. Va a pelear, tiene una vida de película. No está bien escrita la historia, habría que profundizar, pero parece que él se va a pelear en Nicaragua. Contra un pirata norteamericano, Walker, que quería dominar el territorio y murió y anexarlo a los Estados Unidos. Dicen que pasó por El Salvador a México y termina entrando al sur de México en Chiapas. Se pone órdenes de una revolución liberal que es la de Benito Juárez. Apoyar a Benito Juárez y finalmente los oponentes de Juárez, conservadores, lo fusilan. Y queda enterrado en Chiapas. Y allá está. Es decir, este gobierno, los gobiernos colombianos jamás han intentado recuperar los restos del presidente general Melo para que por lo menos esté en Colombia. no es conveniente. Pues como con el nieto que su retrato no estaba entre los retratos de los presidentes porque era negro. Este es el único presidente de Colombia que no está enterrado en Colombia. Entonces ahora vemos con toda esta historia que nos ha contado usted realmente por qué el presidente Melo o el general José María Melo se merece una película porque realmente su vida fue como una película. Esa es parte de la historia desconocida de nuestro país. La mayoría de la historia de Colombia es una historia oculta o ocultada o desconocida que por eso la tenemos que intuñar. Desaparecida como tanto desaparecida. Es la voz de los indígenas la voz del pueblo. Una revolución un presidente indígena un oficial de Bolívar y todo eso junto pues se vuelve demasiado rebelde digamos para las oligarquías colombianas. Exacto. Bueno muchísimas gracias doctor Petro encantados de tenerlo aquí en nuestro canal Las historias de Adelina. Chao Adelina y gracias a todos.